Estamos en un mundo buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, yo diría super buca en estos momentos, en un mundo en el que hemos pasado años de dificultad, que ahora parece que están mejor las cosas, pero aún así las compañías estamos tentándonos la ropa diciendo a ver qué va a venir, no solo en la política, sino en todo, y esto de lo que nos hablaba José Antonio, del employer branding, de la marca empleadora, ¿cómo afecta a un mundo tan cambiante como el actual? La coherencia entre lo que haces dentro y fuera es absolutamente imprescindible, pero sobre todo también por la rapidez con la que fluye todo dentro hacia fuera y viceversa, entonces no te queda más remedio, serían dos cosas que han cambiado. Y si somos auténticos no nos pillarán en renuncios, si hacemos y decimos lo que de verdad creemos, es muy posible que toda la organización y todos los que están afectados de alguna manera por la organización entiendan que lo que decimos es lo que pensamos y que cada una de las cosas que hacemos es porque de verdad creemos en ellas. Hay que hacer el trabajo de qué tenemos que hacer para ser una marca empleadora de primera y luego contarlo, adaptándose a los nuevos tiempos. ¿Cómo aprovechamos, enriquecemos la diversidad intergeneracional de personas que de edad a lo mejor incluso pueden estar o sentir que están de vuelta de todo? Los valores de los milenials, como decía José Antonio, se contagian muy fácilmente, pero es normal. Es normal que temas como colaboración, generosidad, aprender de por vida, este tipo de cosas se contagien muchísimo. Entonces tenemos milenials de todas las edades, tenemos una plantilla más milenial que ninguna otra cosa. Una cosa que ha ayudado muchísimo a que se hablasen distintas generaciones es que hemos fomentado mucho el que haya reverse mentoring dentro de la casa. Por ejemplo, para el comité de dirección es obligatorio que tengan un mentor milenial. Y en torno a, bueno, todos los directores tienen algún joven entre 24, 25, 26 años que les mentoriza. Pero no solamente lo hacemos con edades, sino con perfiles diferentes, etc. Intentamos que haya muchísimo mentoring con perfiles muy, muy diferentes. Yo no sé si hay una satisfacción mayor que conseguir o no conseguir, sino ver como una persona que en teoría estaba ya descontada para el futuro de la compañía se convierte en un eslabón fundamental de ese futuro. Cómo es capaz de transmitir toda su experiencia de una forma normal, tranquila. Y cómo los que en teoría saben manejar un teléfono mucho más rápidamente que él dicen, no, si yo no me hace falta el teléfono, solo quiero escucharte. Cinco minutos contigo me sirve más que media hora de chateo con mis amigos. Esa interacción es poderosísima. Para nosotros el Instituto es una manera de ayudaros a generar ciclos de talento cada día mejores y también para dejar esa huella y ayudar a todos los jóvenes de este país a mejorar su empleabilidad. Por lo cual os animo a que os metáis en la plataforma del Instituto, que veáis de qué manera podemos seguir dejando nuestra huella y contribuir a ese retorno a la sociedad, como comentábamos. Muchas gracias a todos.